¡Suscríbete al canal! 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 van para la derecha ahora pero tienen que ir pues no sé para dónde quizá para su red o algo no sé qué ruta han hecho creo que han hecho una ruta inversa así que cuidado, ¿vale? tiene que estar a round o en el backcam o por ahí, ¿sabes? la verdad te lo puedo todo facilito mira, es que me lo pillamos un poquito el power bien rico para los dos ¿qué dice Miguelón? ¿te vas a meter ahora o qué? ¿tiene code ya? sí me he gastado todo lo que me han dado en el papito, el cubo y todo yo tengo unos cuantos más pero cuántos han dado no, me han dado 50 más de Steam ¡50 de Steam! sí ¡hostias! pichá, ¿a quién le hablo? ¿para que me dé a mí también por lo menos tosico? pues no lo sé la verdad es que yo no lo he pedido me lo han dado sin más, ¿sabes? a ver si el Isaiah me rula alguno, ¿no? ¿o qué? el Isaiah me lo ha dado, creo pichá, pues a ver si me da un par, tío me va a ir flexionando un poco más pichá y me enseñar el reloj y el coche el cabrón es que me lo han dado es lo que hay yo me lo voy a guardar topar su batón me han contactado me han contactado sí, sí, sí la verdad es que sí ha hablado conmigo me dijo oye, chaval espabila y yo, perdón, perdón ¿sabes? y ya está eso es todo la verdad es que guardar con este bicho bajo torre está muy bien, gente porque como tienen la pasiva consigo regeneración y está muy guay además tengo que ir con cuidado porque no sé lo que está usando con esta rama así que vamos a besar aquí también se puede hacer lo del básico pero uy buena kill buena kill buena kill buena estafa de juego es Arturo se ha hecho inbi tío y no la ha pegado la torre cojones está pasando pero bueno se va a jugar a la precombatiente ¿no? yo no ficha mi que si te lo dije con esos números no iba a jugar precombatientes ya lo dije si iba bien en Mike Donnelly no la jugaría ni yo si tuviera mil, mil, quinientos people te lo digo ya vamos hemos jugado firme esto, gente y la precombatiente está guay pero pero me gusta más en Mike Donnelly la verdad me gusta más en Mike Dos total para luego perder me toco con Julio y RNG y pierdo hostia tú de locos la gente la gente da un Juan en EAS ¿siguen haciendo lo mismo? yo esta partida esta partida está muy guapa de nivel y tal creo yo a ver nuestra dúo está un poco floja eso hablaría por dinero pero está interesante la partida así te lo digo así te lo digo si juego con el Warch y juego mi rank no me lo paso mal evidentemente al precombatiente me lo paso ya mejor pero no se puede quitar un un streaming de mil de mil viewers bro uff pobrecito ha hecho una buena jugada pero se ha llevado tremendo playada criminal ojalá me pudiera permitir el lujo se ha llevado una playada criminal tú ojalá me pudiera permitir el lujo como no se mueve con eso tío el Susano tío de verdad cositas no tenía nada si hubiera tenido algún cooldown me he tapado sin cooldown tienes que ir con mucho cuidado con el con el Susano no tengo pasta para Warch bueno se han pajillado Susano me ha matado sin gastar nada es que encima lo malo es que te mata y no tiene que gastar nada tío sabes a ver es por el pick que hay es que los picks de medio realmente son muy flojos con el Susano por eso eso no parece muy fuerte eso no parece más fuerte porque no tiene un counter como tal no tiene nadie que dashee sabes hasta el 3 y da igual puede hacerte todo el combo free y tal y no le importa porque cuando aventurero nada si me tocan aventurero salsa lager o chuchito me voy o guisa al final que dijo pero que bueno soy por favor joderla que le hago a mi panita uff la que le hago a mi panita me sabe hasta mal mierda viene Susano viene Susano esta ulti bien usada gente es piece of cake sabes piece of cake he me Tengo poco cooldown Todas las pameos Pues no sé Estaban hace un momento Haciéndose el bicho ese pocho Y ahora se hace la gol Chino, ¿sabes? Voy a ir a medio Ok Voy a robar el red ¿Está? Sí Está viendo un Susan por aquí ¿Quieres enchufarle o qué? Sí, sí, sí ¿Dónde está? Bueno ¿Lo matas? Ahora Si no le estás metiendo Un pazo ya también Por si acaso Le ha gastado bits encima Sí Muy buena Ya, ya, ya Ya, supongo que sí Al final Pues ya no tiene bits Y está contra Ares igual Ojalá Poder calear esas cosas ¿Eh, Alares? Por ejemplo Decirle, Susan no tiene Un tea y lo matas Tío, control a tu medio, ¿no? Yo que sé, tío Está descontrolado Está descontrolado Perdón, perdón Julio A cambio Y haré que pague con la torre ¿Qué te parece? Eh Supongo que es muy worth Que una Morrigan nivel 8 Rote No tiene ulti Ah, ya lo sé Tiene un superal ¡Fuck! Hay un básico Y pensaba que tendría Mataño para matarla La verdad Bueno Está bien, está bien La torre se ha quedado Una bebida, tío Ha llegado el puto Susano, tío Me iba a Me iba a friar La Morrigan Pero no Un lucky No sé hacerme Book of Total Algo, gente Creo que me haré esto, tío El de Wallstone En vez del Book of Total Porque me estoy haciendo Siempre Tauti Pero creo que Si me hago una Wallstone Ahora es mucho mejor, tío Para tener el cooldown De la ulti ridículo ¿Sabes? Opino lo mismo Voy a dar bodyblock Mi gente Voy a dar bodyblock Mi gente ¿Tendrá más gente? Es que tengo miedo La verdad De más gente ¿Estás usando allí? Sí Joder, macho Mala mía Está bueno Ya, ya Si es porque me lo podría Haber cargado Al vacuo Ah, hasta ulti ¿Me piro? No No me piro Vamos a ir a la siguiente wave Se complicó Se complicó Se complicó El asunto Que bueno me mate ese, tío Mierda, mierda Me va a pillar Freestyle He muerto Pero da igual Freestyle, cabrón ¿Cómo has blink? Que ha gastado Que juego mono De mierda, tío Freestyle ¿Qué hago, tú? ¿Quan sabe que es mañana? Me tienen ganas, eh, gente Me tienen ganas, la verdad Se lo sabrá Pues si Se apuntó el primer día ¿No? Ah A ver Si deseandito ver Cuanta gente va a faltar mañana La verdad Soy deseandito verlo Es de unas ganas Gitana la verdad Es que podría haber hecho algo ¿No? No sé Como cargarse la morri En free Supongo que no tendrá nada No tendría cooldown O algo de nada Combat, ¿no? No Yo digo 5 Yo digo 5 Yo digo 9 Yo voy a decir Que van a faltar 4 personas Yo digo que 4 personas ¿Qué hago, Martín? Mucha de esos 30, brother Buenas, Julio ¿Algún consejo para empezar Mike 2? No creo que haya Bueno A ver Supongo que sí que habrá guías y tal Pero no estoy seguro De si serán Supongo que las del guarchi No tienen que estar mal He muerto porque No le sobra daño Por todos lados Pensaba que no me comía El torretazo ahí, tío ¿Ha sido beat de Susana? Beat de Susanito Vámonos Vas a pillar el shifter ya Es que el combo Morrigan-Susano Está bastante asco, gente Tener dos Susanos en contra Que le estoy uplayando igualmente Y aquí ha venido a filiármelo un compi, ¿no? Pero bueno No pasa nada No pasa nada Lo que pasa es que me estoy quedando Un poco under level Están robando aquí, ¿eh? Hay mucha gente farmeando ¿Quién? No sé Una Morrigan La pueden matar, no tiene nada, ¿eh? Está aquí He quitado el Susanito Ok, para allá Ok Vamos a la cruz, ¿eh? ¿Y usamos el lado, mire? A uno Espero que no le dan Tío, porque este Susano quita un millón por hostia, tío Y el Susano que está en mi equipo Quitaba 100 con el 1, ¿verdad? Porque va fideadísimo este pavo Pero que fideado Si está al mismo nivel Ah, bueno Igual no hay que coca Bueno He robado eso Gracias Bueno Píllame ahorito, ¿no, Marquitos? Bueno Habana, ¿puedes hacer algo, mi compañero? Gracias Siguiendo, ¿eh? Llegando Está aquí, Susano Cuidado Está haciéndose el miccam ¿Lo que juega este pibe refacherito? ¿Qué? ¿Eh, mi gente? ¿Lo que juega este pibe refacherito? ¿Qué? ¡Joder! ¿Cómo la mueve? La GK Joder, tío, muerto ¿Qué pasa? Voy bastante gordo de... O sea, voy 4 levels por debajo del Susano Y voy un K por debajo de pasta ¿Sabes? ¿Qué coño pasa aquí en este juego? ¿De level, tío? ¿Por qué voy tan under level? Para qué soy yo, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué voy tan under level? Procede estar a todos a robarme el medio, ¿sabes? No sé, tío Un full shifter ahora Vámonos Bueno, va, seguimos Ya por ahí buena hora No sé, no sé, no sé Hago lo que quiero, gente Hago lo que quiero, tío En este personaje Es que tengo un manejo ya Demencial, ¿eh? La verdad O sea, esto es un manejo ya serio ¿Por qué pone que Order Power Se ha cargado a mi morriban, tío? La arena Que bien has esquivado ese pavo, la verdad ¿Cuánto sale ahí o qué? No, aún no Pero llegará seguro Aquí está Puedo ir, ¿eh? Lo matáis, ¿no? No sé, me acaba de one-shotear, tío Matas tú y me la guata yo Vale, buen shotdown, ¿eh? Muy buen shotdown A ver, podía haber gastado Combat Blink para matarlo Pero no quería O sea, para no morir Pero no gastó un Combat Blink Ahí vacío, ¿sabes? Oye Este equipo hace cosas, ¿eh? Este equipo hace cosas, va A ver, gente Hay mucha gente quejándose De la estafa de las Legacy Jems Y no sé qué, ¿vale? ¿Sabéis qué podrían hacer De no daros una puta mierda? Literalmente O sea, es un juego nuevo ¿Podrían no daros nada? ¿Sabéis que si mañana Smash cierra Porque no tiene players Os quedáis sin nada? ¿Qué no entendéis? Que no hacen Smash 2 Porque quieran Es porque va a morir el 1 En algún momento Es una empresa Quiere ganar dinero Y quiere seguir Que su juego funcione Smash 2 es la apuesta Para conseguir que su juego Siga funcionando Y es así O sea, están regalando Cosas por la puta cara Que podrían decir Cómete un moco ¿Sabes? Es así No, no, no Es una mentira Pero si la King de Loki Que vale 400 gemas Cuesta 2600, brother Nah, eso de las Legacy Sí, lo de las Legacy Un poco raro Pero el precio de las Legacy Pero es que ¿Qué más da? Si eso es gratis Literalmente Es que gratis O sea, esa skin Ellos sacan 0 Literalmente de esa skin O sea, están invirtiendo Dinero Literalmente en nada Porque las Legacy Gems son Legacy Gems ¿Sabes? Como Full Bluestone Es que es así, gente Es así De cancelar el back Qué buena Ahí a ciegas Aquí se ponció Rango GQ tenéis Perfecto Coma Blink de Bakus Puedo ir a medio ¿Está agarrado Un de ellos o qué? No sé dónde están Coma Blink Bakus Vale, aquí está Susano Solo aquí Susano aquí Hay que matar a Chak Matamos a Chak Voy por Pensar que estaba en línea Me voy a matar a Mori Ha tirado Beast también Susano viene por detrás O está yendo a la izquierda Hay un cornuro Pusheando Sí, sí Voy a defender la izquierda Yo No, me ha cancelado este pavo Susano estaba por detrás Viniendo No sé dónde va Tipo que anda aquí El back Ha tirado Medi Creo O lo que no sea eso Un pie de Chak Qué coño Como mató Ya va Bueno Les voy por detrás A eso ¿Eh, Worchi? Sí, sí Están huyendo Están huyendo Seguimos, eh No tengo ulti gorda Pero les voy por detrás ¿Dónde están? Susano está aquí Haciendo trampa Supongo La derecha La jungla El otro está por la línea Sí Está en la línea Sigue, sigue Sigue Vale, pues síguelo Sigue ¿Ves al cerrón, no sé? Al otro no llegamos Está ahí, ahí Coma blink Coma blink Cernos contrares Manda cojones la peña Hay un vaco al lado Susano también Vamos aquí low Muerte Muerte, muerto Muerte, muerto Muerte No, pero sona con todo Está cerrusa Mi vida Pero no ha muerto Como no he podido tirar La ulti ahí Ya está, tío ¿Cómo veo los daños Que me hacen Y eso O todavía no se puede ver A la T Sale un poco raro A la T Tengo una tienda A ver Que tengo De pindeado ¿Te da un fire? ¿Un batte fire? Puede ser Open combat lock ¿Es eso? Eh, supongo Tienen cinco fires, eh Se defiende fácil, ¿no? Yo creo que sí Yo necesito que el Susano No me pueda entrar Y ya está Si tú me cancelas al Susano Gano el game Si, estaba al lado, tío Pero es que No he llegado Ya, ya Y luego lo han matado, perdón Sí, sí Se ha muerto rápido Lo que pasa es que yo no quería Gastar el combat blink Porque me había puleado con el O sea, tenía el tres Y gastar el combat blink Me ha matado igual, ¿sabes? No me ha tirado el puto Prygo en esa teamfight, tío Siempre se me olvida, joder ¿Vamos a pushar derecha o qué? No sé Un poquillo de Van a gol No creo que no podamos Pelearles ahora Vamos a formear un poquillo Están morri en medio Usando mi izquierda Hay que defender izquierda Y ya está Hay que defender izquierda El fire y flora O sea, el fénix Fénix hay que defenderlo Se puede defender sin problema Voy a pushar ese Si vamos igual a hacer pasta O sea, no tienen una serie muy fuerte Tampoco Si el tío tiene combat Si este no tendrá un blink cool, tíbalo así Tiene Sander, tío Nuestro Ares va con Sander, tío Están aquí, están aquí ya, ¿eh? Estoy llegando Otro susano se me tira Quiero que muere en principio Vale, han tirado de aquí Sí, sí, bueno, yo estoy muerto ya Me han tirado dos susanos Me carga He conseguido que uno muera Pero no puedo ganar Están ahí liveando raros Feo O sea, que da igual ¿Puedes pushar la wey? No sé la wey de suficiente ¿Qué es ese cerruno que hay ahí? O que veo yo random bailando No veo al cerruno yo No sé dónde está cerruno ¿Dónde está? Sí, ¿qué cojones? Pues no sé ¿Se habrá caído el cerruno? Yo veo cerruno bailando por ahí Creo que lo he bugueado con mi ulti Si el pavo ha tirado bicho o algo No sé Ah, y no puede hacer nada, vale El tío ¿Cómo? Que se vaya a la fuente, tú O intentar morir Escudito mágico que se note No sé de cojones Pues te da un escudo mágico No, no Ellos Ah, vale, ya Otra puta teamfight Que no me tiro el Prygwen, tío ¿Qué hagan con los muertos? Está como cayendo Sí, pero Si se ha quedado ahí, tío A lo mejor puede Puede vaquear o algo así Bueno, esta partida Me la merezco ganar igualmente Así que Aunque sea por el bugue, ¿no? ¿Qué significa la flechita esa que tienen los minions encima? Un bufo ¿Qué le damos a los bichos? ¿Tú le das bufo? No, se lo dan ellos Vale, vale ¿Está ahí? No, Ruth Se lo han cargado ya O sea, se ha arreglado al menos Sí, sí, sí ¿Mira esta? Sí, sí ¿Le dao? Ah, no, no le da Ah, no, sí, sí le da ¿Ha tirado bich? ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué le da? Te da una vida Es que me muero solo Directamente A ver si está un básico En fin, sin comentarios Otra puta team Sin el play, buen tío, genial ¿Hubiera cambiado algo? No creo No puedo jugar Contra dos Susanos, tío, ¿sabes? Ya, se quita uno, pero Ya Bueno, y tampoco, porque se me ha bugado La ulti Ha sido súper raro O sea, le he dado, ¿sabes? Sabía dónde estaba Ya, se ha bugado Se ha cambiado, lo he subido después Ha chocado contra el muro o algo O sea, contra su plono o algo raro, no sé ¿Cuándo chapan el MyToon? ¿No lo chapan? MyToon no se va a quedar, gente MyToon no se quedará mientras tenga players Y la gente lo siga jugando, lo que pasa es que ahí Han metido partners, o han dicho algo de las partners Y se lo roba tú Claro, porque tiene el Me quejaba antes de que tenía el ITMS ¿Pero tiene el Hawk? El Hawk, claro O sea, es un troll Porque va con un Hawk o un Ares Que tienes que ir con Blink 100% ¿Sabes? Pero claro Si robas un Fire, entonces me callo El Sander es el Hawk, es lo mismo El tío lo tenía todo planeado, ¿sabes? Sí, sí, estaba esperando a este momento Y estaba esperando toda su vida a este momento Siguiendo Estoy más jodido No tengo comas Estoy ultiando aquí Te he quitado los Ternudos He pegado a Susano Ha tirado Beats Susano Beats, ok Esta Team Fate se gana Vale, push out Push out, push out, push out Un medio Un medio Mierda, estoy muerto Tenía ulti Todavía estaba esperando detrás de la esquinita ¿Qué me puedo comprar para esta gente, tío? ¿Ahora que defensa vale la pena? Ha salido un Morrigat ya, eh Qué cookeada, tío Ahí está, Morrigat ya Vaya por esto No hace el Nush ¡Eh! Bueno, han gastado Blinky cosas, eh ¿Tú te tiras? Están muertos Porque me han robado Me han robado Con la ulti, ¿no? ¿Sí? Y ha sido un poco raro Ah, tío Con la cookeada histórica Que había metido ahí Carajo Toma Hostia, Warchi Vaya equipo Nos ha tocado ¿Ha sido combat Blink? No Bueno, no se me ha fijado Pero La pillaste pero estaba todavía en Invis Da igual eso O sea ¿No veis? Ha sido porque Que asco de fuck, tío ¿Verdad? Ha sido porque Justo se había transformado O eso O ha sido el clon Seguro Ah, vale Siguiendo, Warchi Mira si no te mueres Siguiendo, ¿eh? Siguiendo rápido Ulti de Chuck 0-1 sin dash Está andando en la gol Yo estoy aquí atrás Últi también Ah, no se ha llegado Está cool, ¿eh? Buena Playboy A ver, correo los legos Lo que pasa es que no lo he robado, tío Tampoco las he hecho Ya Ya Bueno, a ver, he cukeado La verdad Pero me da la sensación De que no quito suficiente, tío A ver, está A ver Un día de fin Bueno Cosas que pasan, supongo Si Susan no estuviera a Buketir Y te buleara en el En medio del CC, ¿sabes? Susan no con el 2 Te pulean el dash, ¿sabes? Sí o qué Mientras daseas Sí, sí Da igual el dash que sea Te pulean y punto Estoy contento, gente Pero no pego suficiente A ver No pego mal, pero Te faltan eso muy tanque No, al Chucky y el otro no les quito nada Pero es que Son Chucky y Bakus Al resto los reviento El quito 700 Y eso aún no tengo ni poti de 3K Que poti de 3K es 100 y pico de inteligencia más, creo ¿no? 120 Es una locura eso Aún así yo voy más a utilidad, gente Que a daño, tío Tengo mucho cooldown Y es para mí oscrito el rato Me han jugado histórico Se he reventado Se he reventado Vale, Blink ¿Tengo que hacer munos? A ver El recadín está más contigo ¿Cómo es que está bien? Tengo que huir Seguro huyendo ahí Estoy haciendo mucho daño ¿Aún me he oído a la Moritz? Ah, vale Era 2K Bueno, joder Bueno, muy buena Tío ¿Cómo funciona el escudo este, tío? El Tannato creo que es un saboteador Y por la última Estaba el Bacchus A uno de vida Para ejecutarlo también Irá preferible ultiar al Cernuno Antes que al Bacchus Yo lo solo sé, tío Yo solo sé que soy Puto Jesucristo, tío O sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Tú has visto lo que he hecho? ¿Estás bien, tío? Sí, no pasa ni como bueno Lo que pasa es que no financiamos Esto ni borracho, tío Yo puse a la izquierda Quiero a la izquierda, Warchi ¿Te acordaste del escudito? ¿También viene, wey? No O sea, me está pasando exactamente lo mismo Cuando salieron las relics Ah, tiene eso Va, perfecto Entonces creo que es financiado Un segundo, eh Para el cóndoros Buah, qué cookeada histórica en esta teamfight, chaval ¿Eso qué coño? Uf ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.